Resolver el problema de la vivienda en la Unión obliga a combatir la precariedad, luchar contra la pobreza y el riesgo de exclusión. Nuestro modelo social, en consecuencia, debe incluir un programa europeo de vivienda centrado en dinamizar la oferta, limitar los costes financieros que se imponen a los compradores e impulsar programas de apoyo para el acceso a la vivienda para las personas más desfavorecidas. El comisario Smith recordaba ayer que la exclusión es el primer enemigo de nuestro modelo de vida europeo. La promoción pública de viviendas sociales centrada en el alquiler es clave. Como regular, mejora el fenómeno de las viviendas turísticas que en ciudades, pero también en pequeñas localidades, tensionan el mercado. Desde la Unión, las políticas de rehabilitación y la eficiencia energética pretenden mejorar el parque apoyando sostenibilidad y circularidad. Más y mejor garantías jurídicas y apoyo para el coaching y las cooperativas de cesión de uso que alienten iniciativas privadas de rehabilitación pueden potenciar estos valores también en el régimen de acceso y disfrute de viviendas. Otra buena aportación europea es un observatorio sobre vivienda que permita emitir recomendaciones a los Estados, intercambiar buenas prácticas y sacar conclusiones sobre lo que siempre funciona. Y considerar, al constituirlo, que sin contar con las instituciones que tienen la mayor parte de las competencias en materia básicamente del nivel local y regional, nada funcionará. Las políticas de movilidad y contra la despoblación son también claves para reducir las tensiones del mercado.